bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción de rey Pechito Partido vamos a ver qué tal está que perra que la vida cuando hiere publicó eso y bueno es que qué forma de empezar pero es que el contraste de la frase con el sonido sí exacto como que un sonido medio alegre o sea pero igual es triste Pechito Partido o sea todo ese mood es el estilo el estilo no le compro que tenga el Pechito Partido pero mami curate conmigo quiero despertarme encima de tu ombligo tiene el Pechito Partido pero es que se armó el concierto ahí en plena calle parece sí literalmente el video es eso o sea como que está el concierto el show de rey y está la chica ahí o sea me imagino que es del Pechito Partido no me curate conmigo quiero despertarme encima de tu ombligo se quiso hacer el piso y te rompió tu corazón y no murió campeona mami murió campeón le quedó ajá nene nene ey qué frase qué frase el rey ah no si había otra última de rey que fue con la de quevedo o sea es totalmente distinta pensé que había otra en medio pero luego es otra no Vos tan linda y él tan loro, tan loro, o sea, puro llenándote ahí de cuentas, de cositas, la muchacha está aquí destruida Vos tan linda y él tan loro, con mi carga de... Es que ese color, lo va a tener sentido, lo va a tener sentido Cositas que nunca pueden faltar en un video de Rey, la botella cortada con el vernet y toda, eso nunca puede faltar Vos tan linda y él tan loro, con mi carga de... Pero mami curate... Nene, es que se ve pegajoso el sonido, siempre es así, siempre es así ¿Sonido es distinto? Porque o sea, ¿no es algo que habitualmente nosotros escuchamos? Sí, es así también Entonces cada vez que saca algo Rey, que es como que su estilito... Sí Tiene el pechito partido a puro dolor Pero mami curate... Tiene el pechito partido a puro dolor Y todo el mundo, o sea, ataca, ataca Pero es que me encanta que diga pechito Pechito, chiquito, partidito Quiero despertarme encima de tu ombligo Oso la pipa de mi Nike y la marida y mi pica Tu gato nunca... O sea, o sea... Nos fuimos Bueno, cositas que a lo mejor alguno que otro puede que no la capte O a lo mejor está ahí, o sea, tiene el doble sentido A lo mejor es casualidad Es que tiene el doble sentido, a lo mejor desde antes ya la había escrito y lo que sea A lo mejor, a lo mejor Pero tiene el doble sentido y queda en este momento perfecto Eh, eh, eh Nos vamos a meter en este terreno Muchas van a sacarlo de contexto Pero a ver Sinceramente, esto de Sogro Rey ya lo tenía desde hace tiempo La verdad, sí Queda ahorita O sea, es como que queda ahorita Pero no es como... No, 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 no Me encanta que vuelva con la frase que empezó Sí Es que la onda que trae, no, no, no Me encanta Esta frasecita, esta versita al final Sí Muy bien, muy buena Público en su historia de Instagram Que no para de llorar El pechito partido apurado Pero es que uno de esos coros que te puede... O sea, te lo vas a prender en dos segundos Y lo vas a querer ir gritando por todos lados Ah, sí, porque es para levantarse Es que es para levantarse Sí, sí, sí Ah, lo que trae en la mano es como un corazón partido Sí, sí, sí Oh, no había visto ese toquecito Sí, sí, o sea, porque es lo único que lo trae así, ¿no? Sí Otro partido Mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Me lo terminó de repente Bien, bien, aplausos Bien, bien Este, está bueno el temita, eh O sea Sí, está bueno Me gusta lo que trae La letra está buena Es que, a ver Esa frase inicial Sí Y el coro es muy bueno El coro es muy bueno Muy bueno también Este, como encaja ese verso que está picante para algunos O sea O sea, en este momento le, o sea, puede Le puedes dar muchos, muchos significados Sí, pero queda bien, queda bien ahorita Queda bien la canción Le puedes dar más sentido Queda bien el corito, me gusta Porque como dijiste, es como para gritarlo Sí O sea, está hecho como para gritarse Está muy pegajoso Está pegajoso Muy bueno El sonido está bien El baile está bueno Exacto Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperar más Nos vemos Adiós